Me puse a describir todo tu cuerpo Y en una noche fría me salió este verso No existen palabras en el universo Que puedan describir como te veo Carita de ángel, ojitos traviesos Boca que enciende en mi la llama del deseo Manos que acarician en donde yo quiero Y esas montañas que me elevan hasta el cielo Me puse a describir todo tu encanto La magia de tu piel que a mi me gusta tanto Comparo con la miel tus dulces labios Y es tu pelo la hiedra que me ha enredado Carita de ángel, ojitos traviesos Boca que enciende en mi la llama del deseo Manos que acarician en donde yo quiero Y esas montañas que me elevan hasta el cielo Carita de ángel, ojitos traviesos Boca que enciende en mi la llama del deseo Manos que acarician en donde yo quiero Y esas montañas que me elevan hasta el cielo Tu cuerpo es mi necesidad Hoy quiero amarte más y más Carita de ángel, ojitos traviesos Vivo enamorado De tu cara, tus ojos, tu pelo, tu cuerpo Carita de ángel, ojitos traviesos Noche y día te deseo Tu cuerpo es Es virtud que tienes de mujer Tu cuerpo es Lo que me hace vibrar el alma Lo que me eriza la piel Tu cuerpo es Si supieras no me puedo contener Tu cuerpo es Todavía quedan restos de humedad Por tu desnudez Qué bonita Tu cuerpo es Tu cuerpo es Carita de ángel, ojitos traviesos Boca que enciende en mi la llama del deseo Manos que acarician en donde yo quiero Y esas montañas que me elevan hasta el cielo Tu cuerpo es Tu cuerpo es mi necesidad Hoy quiero amarte más y más Oh, porque es que tú eres